Y en más información sobre este tema, mire, el líder nacional del PRI, César Camacho Quirós, pidió que antes de hacer señalamientos políticos como responsables de la muerte de Rubén Espinosa, se haga una investigación profunda, eficaz y pronta, ya que de dar paso a las interpretaciones, se haría un daño a la sociedad. Manifestó que en cuanto a la investigación arroje datos certeros, debe fincarse responsabilidad independientemente de la afiliación política. Insuficientes elementos, se diga que está involucrado tal o cual persona, tal o cual gobierno. Nos parece que esto no se debe dar paso a este tipo de interpretaciones inmediatistas, porque le hacen daño a la convivencia social y a la armonía en la relación que tienen los gobiernos con el periodismo.